Hola hola True Seekers True Seekers True Seekers Las cosas se están poniendo se están poniendo a prueba hay mucha gente está siendo afectada este hay mucha gente que se está dando cuenta que hay muchísima gente también que es manipuladora y también hay muchas cosas de las cuales hay que estar listo estar listo porque cosas van a empezar a cambiar tenemos muchísimas cosas que hablar True Seekers pero bueno primero lo primero elevar la frecuencia elevar la frecuencia elevar la energía que más estamos haciendo elevar la vibración y otra cosa que estamos haciendo ese orgasmo elevar ese prana jajajaja vamos a absorber ese prana la cosa está buena allá afuera bueno los días están empezando a ponerse más más bello este muchísimas cosas que la gente se está dando cuenta por ejemplo aquellos manipuladores que son expertos hay ciertas personas que por ejemplo quiere comprar un carro yo quiero comprar un carro y llega un llega un tipo ahí un experto de esos manipuladores y te dice no no compra el carro compra el carro y te habla y estupidece y no te deja ni hacer preguntas no 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 que va y ahí te das cuenta que tremendo manipulador la idea de cuando vas a comprar alguna cosa cuando vas a adquirir algo este tienes que tener toda la información que se necesita hacerla que te dejen hacer preguntas este que te dejen que seas experto en tu materia eh para que puedas adquirir lo que vayas a adquirir adquirir sin ningún problema muchísima gente utiliza el el miedo verdad en la gente eh o el ser tímido sean tímidos y vaina quieren es aprovecharse de eso para para plantar todo tipo de de cosas y hacerte comprar algo que que ni siquiera necesitas eh al final eso se ha visto ya bastante este este esta mosca con eso y eso es una bandera roja este gente así manipuladora que intenta es más bien eh hablar y hablar y no dejarte eh preguntas hacer preguntas y nada no te dan un espacio para para hacer preguntas eh o aquellos que que son como muy tenebrosos que quieren este utilizar tu miedo o aprovecharse de que eres tímido tímida eh para hacer este tipo de cosas eh la cual son negocios de ellos ellos así se emplean este pero ah lastimosamente o sea por lo menos para mí no cuadra yo no pienso que esa vaina cuadra por ejemplo cuando vas a comprar un carro eh por ejemplo cuando vas a entrar a una este a un banco o quieres abrirte una cuenta bancaria y te quieren plantar todo aquel tipo de 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 exclusividades o quieren dar tarjeta de crédito de una vez entre otras cosas eh 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 las banderas rojas eh esos red flags te dicen muchas cosas te dicen oye la persona está intentando manipularte este que se intenta aprovechar de de que de tu miedo de que estás tímido tímida ¿verdad? en esas cosas que dicen no 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 que va y ahí dicen vamos a dejarlo así este o tomarlo más suave oye repíteme la pregunta de nuevo que este eh si termina de de como es que hacer ese cortocircuito ¿no? a aquellas personas que que hablan mucha paja porque que es lo que pasa o sea personas manipuladoras así intentan marear a a otras personas que que trabajan duro y vaina entonces oye ¿qué es lo que pasa? o sea o sea no no dejan el eh oye la persona que el cliente este eh sepa lo que está haciendo que el cliente sepa lo que va a comprar aquí ¿no? bueno eh otra cosa que me gustaría hablar eh truth seekers es que hay que estar preparados pues porque ¿qué es lo que pasa? o sea ya va a venir el el gran reset ¿verdad? ya va a haber momentos en que eh los bancos algunos bancos están colapsando ya están ya están colapsando eh va a haber gente que no va a actuar de la misma forma este va a haber momentos en que eh la política no va a funcionar tal cual como antes eh va a intentar hacer va a intentar hacer cambios en el sistema la cual este puede que o sea cada quien salga eh perjudicado pues porque lo que yo vengo diciendo o sea los políticos son tal cual no son tal cual uno con el otro y eh por ejemplo cuando lanzaron el COVID vainas pasaron este muchísimas cosas han cambiado y entre otras este lastimosamente muchísima gente eh no pudo trabajar este no ha podido no había podido no había podido eh tener un ingreso tal cual como tal ¿no? y muchísima gente bueno sufrió un impacto eh financiero eh no hayan creer que pasa una vaina así igual ¿verdad? este eh el COVID no se ha acabado todavía lastimosamente todavía anda por ahí entonces bueno quien quita que más adelante eh haya eh otra otra eh otro toque de queda ¿no? que o sea otro encierro este porque mucha gente o sea todavía obviamente no no ha tenido mucha suerte en eso y eh los políticos tal cual intentan controlarlo intentan controlar esa situación pero es muy difícil pues porque o sea eh el problema es muy muy variado y la bueno la forma que la están tomando las soluciones eh o sea intentan ellos intentan pues hacer lo que pueden ¿no? este pero obviamente siempre siempre va a haber este entidades inorgánicas eh que van a intentar distorsionar las cosas van a intentar este eh seguir propagando el miedo y entre otras cosas ¿no? entonces hay que estar listo este va a llegar un momento que van a ser no se sabe que va a llegar una eh una famia ¿vea? una este va a llegar hambruna no se sabe que este las plantas los árboles y eso este los supermercados y entre otros no funcionan de la misma forma ¿no? no se sabe entonces coye es muy sugerible plantar sus frutas eh y verduras plantar sus sus vegetales ¿verdad? este y crear otro eh otra otros ingresos eh económicos ¿vea? tener ingresos financieros este eh hacer inversiones ¿vea? entre otros muy muy importante True Seekers eh no tener que depender de de la sociedad tal cual pues porque o sea nunca se sabe que eh que vaya eh aún no se sabe que es lo que va a pasar al final con eh con la situación de hoy en día ¿no? que las cosas están pasando la gente está viviendo un apocalipsis que al fin y al cabo o sea eh la mitología griega que quiere decir el el levantado del velo ¿vea? apocalopsis entonces no que estamos caídos que True Seekers o sea vivir en base en base del amor y no del miedo pues porque ¿qué es lo que pasa? mucha gente se aprovecha de de ese tipo de situaciones ¿no? cuando estás pensando en base al amor no todo el mundo va a pensar igual y va a querer se quitan la máscara ante ti y se van uff y esos esos pueden ser compañeros de trabajo esos pueden ser eh eh amigos eso puede ser la familia nunca se sabe ¿verdad? y hay que estar muy pendiente de eso True Seekers no hay ningún otro sitio que yo que yo esté más que donde los árboles las plantas jaja jaja las hojas las flores jajaja absorbiendo semprana jajaja ¿entendéis? entonces oye muy 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 fuerte True Seekers oye ¿qué es lo que vengo diciendo? o sea eh intentaron surgir la vaina esto esto el tiempo de de receso de reset ¿verdad? eh los cambios empiezan están ya están pasando ya hay bancos que están eh están cerrados ya hay este economías que están cambiando este la sociedad se está decayendo se está cayendo en pedazos se está derrumbando entonces uuuu bueno ya aquellos aquellos elegidos elegidas que ya están están ya pendientes de eso ya saben que que tienen que hacer ya no tienen miedo ya tienen la llave ¿no? entonces como que dice jugara un videojuego eh con clave jajajaja ah ah pero no solo eso sino que es como que eh eh manejarse en una película eh siendo no tan no solamente la estrella sino como el director ¿no? este porque uno ya tiene el eh el factor de que ya puede editar su día este yo por lo mismo en el caso estoy teniendo mi día mágico y vaina, ¿entiendes? entonces bueno o sea, fuerte es ahí agarren aquí el libro el libro que bueno habla de eso también, habla del Matrix este para que la gente se dé cuenta de que muchas cosas están pasando y no solamente eso la llave que pueden obtener de ahí simplemente para este, vivir su vida en un momento mejor vivir una vida mejor completamente ¿verdad? y full de magia este ¡Fuuu! arquitectura interna ¿verdad? este, poder vivir una una vida con magia libro mío que yo puse no hace poco en forma inoficial este, pues porque yo pienso que la educación todo lo que tiene que ver con salud todo lo que tiene que ver con nivel espiritual este no debería de costar un centavo ¿verdad? entonces desde el fondo de mi corazón ustedes ¿verdad? para que para despertar a esos hermanos y hermanas en estado de amnesia este y despertar a otros del sueño eterno porque ¡uf! las cosas están empezando a cambiar y el reloj está está haciendo tiktok ¿me entiendes? tiktok este no como la la aplicación de la de la red social sino como el tiempo como tal está avanzando y ese está ese está ahí fijo fijo este y no se sabe la verdad o sea tiene que estar listo para cuando a lo que viene porque lo que va a venir o sea afecta a todo el mundo y puede afectar a otras personas más que otras dependiendo de cómo estén listos ¿verdad? imagínate yo no he desayunado la cosa está bastante bastante ruda ahí haciéndome ayunas de vez en cuando ¿verdad? pasé mis mis sacrificios ahí tú sabes y bueno siempre siempre fino ahí al tiro hay que estar sano mi cuerpo mente y alma con todo y bueno este denle like ahí este compartan el video sabiendo que hay mucha gente que que va a ver que va a que va a querer ver este video este denle un like ahí para que si 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 te gusta la verdad o sea que la verdad te va a liberar te liberará entonces fuerte ahí más adelante las cosas empiezan a cambiar y estar listos pues eso es la clave ahorita y bueno primero que todo bueno o sea pensar de pensar con amor y y sean fuertes y así mismo es y bueno como les vengo diciendo para adelante para allá True Seekers no se dejen de caer si se decaen todo está bien siempre hay un descubrimiento descubrir la vida tal cual como es conozca su ser superior y empezar a hacer esas transformaciones de la vida tal cual porque así como como por ejemplo yo o sea en mi experiencia yo me transformé transformé mi vida y yo tuve que yo perdí muchísimas cosas yo pasé por yo visité el infierno así sea dos o tres veces regresé un hombre fuerte a pesar de que hice mis sacrificios y bueno fuerte para allá para adelante para allá ¿entendés? bueno chao woohoo ¿no?